El objetivo fundamental de la diplomatura de montaje es formar entendiendo esta labor como algo narrativo, entender que el montaje es la última fase de escritura de la película. El montaje tiene un componente técnico, aunque sea algo narrativo, pero tiene un componente técnico, entonces se utilizan diferentes tipos de herramientas. Generalmente utilizamos las que están más implantadas, se utiliza Avid, se utiliza Premiere, se utiliza After Effects, se utiliza Da Vinci. Que la gente que te dé clases sean profesionales activos en la industria es una cosa que choca mucho al principio, porque que realmente estés frente a frente con gente que ha participado en películas que a ti te gustan desde hace años es un pilar fundamental de lo que supone la escuela, porque creo que de alguna manera da una visión muy completa y muy realista de lo que hay fuera. Te pueden contar sus propias experiencias, tienen como toda esa ventaja de cómo funciona, lo que te puede pasar, lo que no, anécdotas divertidas que tú ya vas a asociar. El montaje es una especialidad un poquito aparte del resto, porque generalmente los montadores están en su sala de montaje y en el rodaje, pero aún así sí que hay una pretensión por parte de la especialidad de que se mezclen, de ahí que también hagan labores de script, de ahí que también estén participando en la planificación de los proyectos desde que se concibe. Me ha gustado muchísimo mi paso por la ECAM porque además creo que es donde más he aprendido en muy poco tiempo. Creo que tanto mis compañeros como yo somos muy conscientes de que ha habido un cambio muy grande desde que empezamos a montar hasta que salimos. Ves proyectos de hace años y a veces cuesta reconocerse y creo que en realidad eso es positivo, porque significa que sí que has evolucionado durante el tiempo que has pasado aquí. El crecimiento de los alumnos desde que entran en primero hasta que salen en tercero es bastante notorio. Entran prácticamente sin montar un plano contra plano, muchos de ellos, y sin embargo acaban montando una película. Y luego esto se traduce también en que, no sé los números exactos, pero la inmensa mayoría de alumnos y alumnos que salen de la especialidad de montaje, todos acaban trabajando en saldo.